Esta es la historia de la diosa protectora de las lagonas, ríos y cascadas. Madre protectora de la naturaleza y de los animales silvestres. La reina del amor, la India Yara, mejor conocida como María Leonza. Hace muchísimo tiempo, nació en una tribu venezolana una hermosa niña de ojos verdes. Cuenta la leyenda que a la niña la llamaron Yara y que era hija de Nirwa, Casite, de los Níbar. Su nacimiento fue motivo de preocupación para sus padres, ya que hacía algún tiempo el chamán había profetizado que cuando naciera una niña de ojos verdes como el agua, llegaría la mala suerte y las desgracias a la tribu. Pero que esto se podía evitar, dando a la bebé como ofrenda humana al señor de las aguas. Un espíritu con forma de anaconda que habitaba en una laguna de la montaña de sorte. El padre de Yara decidió proteger a su hija para evitar que fuera sacrificada. La escondió en una cueva que sería escoltada por sus 22 mejores hombres y la dejó allí, oculta del chamán y de la gente. Yara fue creciendo, convirtiéndose en una señorita amorosa, inteligente y muy hermosa. Se dice que tenía el cabello largo hasta la cintura y prominentes caderas. También que los animales la rodeaban y que tenía un agradable olor a orquídeas. Pero siempre prisionera de su cueva y custodiada por los hombres de su padre. Resulta que el destino trae consigo cosas inesperadas. Sucedió que un día todos los guardias protectores de la cueva de Yara quedaron profundamente dormidos. Y como era de esperarse, ella salió a contemplar por primera vez la belleza que la rodeaba. La mágica montaña de sorte le deralaba a Yara los paisajes más frescos y puros. De tanto caminar, llegó hasta un gran pozo de agua misterioso. Ella sabía que tenía prohibido mirar su reflejo. Pero aún así, se acercó lo suficiente como para mirarse en el agua cristalina, quedando impresionada por verse por primera vez. Y por ver sus verdes ojos. Pero realmente no estaba viendo sus ojos. Estaba mirando los ojos del Señor de las Aguas, quien también la estaba viendo a ella fijamente. Y quien quedó enamorado de la hermosa Yara. El espíritu del agua no perdió el tiempo, y la arrastró hasta las profundidades para hacerla su esposa. Por otro lado, el cacique y sus hombres comenzaron la inabotable búsqueda de la princesa Petida. Fueron días y noches de intensa labor hasta que por fin la encontraron, y se la arrebataron al Señor de las Aguas. Comenzó a llover fuertemente, durante varios días y varias noches, el dios de las aguas, estaba realmente enfurecido. Con su gran poder, hizo que se desbordaran los fríos y las quebradas, inundando a los poblados de la región, perdiéndose así la vida de muchas personas. Yara sabía que esto estaba pasando por haber sido arrebatada de los brazos de la anaconda. Por lo que decidió hablar con su padre, para volver con su esposo, y evitar que los desastres continuaran. Desde ese momento, la joven mujer se convirtió en la diosa de las aguas. Hay otra versión de la historia que cuenta, que cuando María Alionza fue arrebatada al Señor de las Aguas, la serpiente se hinchó de la cólera hasta reventar, desbordando con su agua, todos los fríos y quebradas. Una versión de la historia de María Alionza, afirma que fue una princesa indígena, encarregada de mediar con los españoles en la época de la conquista. Hay otra historia que cuenta que María Alionza era la hija de los españoles. Un día, la joven fue a nadar a un río y se perdió, para posteriormente ser encontrada por unos indígenas que la hicieron su reina. Sin embargo, se ha demostrado que el culto a la India Yara pertenece a la época prehispánica. Los indígenas que habitaban lo que hoy en Venezuela se conoce como el estado Yaracuy, le rendían culto a esta diosa. Incluso, algunos lingüistas aseguran que Yaracuy significa tierra de Yara. La diosa Yara sobrevivió a la colonización española, pero sufriendo algunas modificaciones. Los cristianos la nombraron Midgin, tomando el nombre de Nuestra Señora María de la Onza, del Prado de Talavera de Níbar. Con el paso del tiempo, su nombre derivaría a María de la Onza y, posteriormente, a María Alionza. Sin embargo, no es en la fe católica donde reluza la diosa de las aguas y madre de la naturaleza. En el mundo del espiritismo venezolano, María Alionza preside las tres potencias, acompañada por el indio Huecaipuro y el negro Felipe, liderando también las 21 cortes espirituales de dicho país, por lo que se convierte en una importante divinidad según estas creencias. Son cientos de personas quienes acuden hasta la montaña de sorte en Yaracuy, a pregrinar y a pedir a María Alionza, todos los 12 de octubre. Según sus devotos, la diosa del amor y de las aguas concede favores personales, como la cura de alguna enfermedad, problemas de dinero, problemas de amor y de infertilidad, especialmente en el caso de las mujeres. El culto a la India Yara aumentó con fuerza en los años 50, en los tiempos de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, quien mandó a que se erigiera en una famosa autopista de Caracas, una magnífica estatua de la diosa montada en una lanta, representando su poder sobre la naturaleza y fertilidad. Hoy en día, se dice que el espíritu de María Alionza habita en la mística montaña de sorte en Yaracuy, montaña que fue declarada Monumento Natural Venezolano, cambiando su nombre oficialmente como Cerro María Alionza.